Hola de nuevo. ¿Hijos, de puta? ¿Me extrañaron acaso? XD. Para los que no me conocen me llamo Mecanosaurus. O Mecanosaurio. Que por cierto ya van tres ocasiones que en la calle le dicen a mi amo hola, tú eres Mecanosaurio, fírmame un autógrafo. XD. Y para los que ya me conocen, he reaparecido de nueva cuenta por órdenes de mi amo, señor amo del universo R3 para abarcar varios puntos absolutamente altantes porque en verdad es asquerosamente horripilante y vomito. Que muchos alumnos hagan tonterías varias. Me estoy refiriendo a que muchos nos han traído sus guitarras a reparar y vaya mierda embarrada en un pan listo para que todos se lo coman. No nos referimos a guitarras tipo Stratocaster, Gibson y demás con puente fijo. Sino Floyd Rose. Sí, esas guitarras con puente flotante. Les han metido mano ustedes, sí, ustedes, chamaquitos, sin saber qué demonios y petardas están haciendo. Mi amo R3 me ha pasado la batuta para darles algunos tips, algunos consejos, y comisionado la misión suicida de explicarles la anatomía de una guitarra con puente Floyd Rose. De esta manera podrán entender más a su guitarra y ahorrarse unos cuantos pesos, dólares, trueques, etc. No quiere aparecer más en vídeos por la misma razón. Hemos reparado cerca de 15 guitarras con este puente en específico y, déjenme decirles que ha sido una tarea tan hartante que se asemeja a poder inventar la cura del SIDA o de la idiotez reggaetonera que muchos tienen, o del Gotham City Style, o el Gang Bang College Fog Fest, o esa otra madre de bailes asquerosos como esa otra de Ice Eutipe Go, la de Harlem Troll Brothers o como puñetero título tengan esas canciones del asco, del culo, del nabo, del retrete, del pitillo, del negro, del negro morado, de cómeme la rubia, de espaguetis voladores y de sirvientas robot mecanizadas a control remoto listas para follar. Sí, nuestro nivel de desesperación es tal que hasta pena nos da aparecer en otro vídeo. Por eso se me ha encomendado esta misión, como antes dije, suicida. Es penoso reaparecer de esta manera. Me da pena y, vomito dentro de mi boca. Pero, órdenes del señor amo todopoderoso, son órdenes. Así que, pongan atención. Este párrafo está patrocinado por Galletas Cucú. La mejor galleta de todo atlacomulco. Galletas Cucú. Un placer orgasmeante en mi boca. Continuando con el tema, abarcaré varios puntos a explicar. El primero será la anatomía y explicación de cada componente de una guitarra con Floyd Rose y por supuesto, para qué pelotas sirve cada cosa. El segundo serán los cuidados y mantenimiento que hay que darle al instrumento y, el tercero, algunos tips y truquitos que tenemos para mejorar la guitarra. Bueno, maricones aniñados tras vestidos, comencemos. Si vemos esta fotografía, nos encontramos con el puente Floyd Rose. Primero, ¿qué demonios es un puente Floyd Rose? Expliquemos brevemente. A finales de los años 70 una compañía llamada de la misma forma comenzó a crear este tipo de puentes para guitarras. Van Geelen fue de los primeros en utilizar este sistema incorporado en sus guitarras que, se convirtió en una ventaja para crear más sonidos con el instrumento, de modo que muchos usuarios pueden sacarle el máximo provecho a su instrumento. Como dice mi amo, mientras una guitarra tenga la mayor cantidad de recursos, serán mucho mejor y más versátil. Él como saben tiene la ESP Signature R3 Guitar, 5 posiciones en selector de pastilla, 2 homebockers con 16 de resistencia y la de en medio con 6, push-pull para cambiar de singelco y la homebocker y Floyd Rose Lysense. Una guitarra bien armada por donde se le vea. Existen claro pros y contras de este sistema versus otros tipos de puentes. El primero que me llega a la mente es que hay que saber meterle mano y es un tanto tardado el proceso de poner cuerdas, afinar, octavar y dejar las cuerdas paralelas al cuerpo y brazo. Sí, involucra mucho tiempo y es tedioso si, más, el resultado final es para arrancarse las pelotas a mordidas xdxdxdddddddd. Floyd Rose experimentó y probó sus puentes en muchas guitarras con resultados favorables y positivos por el nuevo género progresivo que comenzaba en aquella época, seguido del metal en todas sus variantes. En cuanto a la estética de una guitarra con Floyd Rose, para muchos es un tanto agresiva e intrépida. A muchos otros les es nefasta, a otros les parece fea mientras que a otros les parece uno de los mejores inventos y avances en la historia de la humanidad más notables después del renacimiento. xd Muchas empresas posteriormente comenzaron a interesarse más y más en el sistema de puente flotante Floyd Rose que se acercaron a la empresa para adquirir el sistema para sus guitarras como a Ibanez, Fender, Gibson, Cort y demás. Floyd Rose lo que hizo a continuación fue vender la patente. Nada tonto claro. Ahora en la actualidad no es necesario pertenecer a una cierta empresa para poder acceder a tener el producto en casa. La patente que muchas empresas compraron tiene ya años, la cual otorga a las mismas el derecho de utilizar guitarras con ese tipo de sistema. Y se pagó con creces. Ahora la empresa fabrica cuerdas, puentes claro, guitarras, accesorios y un gran número de productos no cerrándose a solamente sus puentes. Como empresa, tuvo el atrevimiento de evolucionar y de adentrarse a hacer más productos ad hoc al mismo tema que los diferencia de cualquier otra empresa. La no desafinación. Es un problema que muchos guitarristas han tenido a lo largo de la historia. Quejas y quejas de desafinación de no poder hacer más cosas con la guitarra. Floyd Rose fue la primera empresa en sacar un sistema que permitiese al ejecutante realizar todo tipo de trucos, de sonidos, de efectos y demás churradas que se oyen chupichido. Regla de mercadotecnia el que pega primero. Pega dos veces. Cuando pensamos en refrescos, pensamos el 98% de la población en Coca-Cola. Los que pensamos en puentes flotantes y no desafinación, pensamos en Floyd Rose. Clase de mercadotecnia cortesía de galletas Cuckoo y R3. Aunque, pongan atención, no todos los sistemas Floyd Rose son iguales. No señor. Claro, la mayor parte de artistas en el ámbito profesional utilizan puentes de materiales lo suficientemente rígidos para durar toda una vida. No se conforman con cualquier baratija y quieren algo que en el escenario y en estudio les funcione a la perfección. Existen desde las líneas altas hasta las más bajas. Como los puentes originales que usa Floyd Rose hasta los license que es lo mismo, pero, con materiales más al alcance de un pobre como yo, como los principiantes que no quieren comprar algo carísimo hasta vender partes de su cuerpo para costearlo o como cualquier estudiante que decida comenzar a aprender el arte de tocar la guitarra. El sistema, como podemos ver en la foto, utiliza dos tipos de fuerza. La propia de la tensión de las cuerdas que las jala y la contraria que jala mediante los 3, 4 o 5 resortes que se anexen debajo del puente dependiendo del calibre de cuerdas a usar. Este roce de los bujes donde se encuentra el puente y las ceguetas del propio puente causa una fricción que con el tiempo hace que las ceguetas se achaten dándole como resultado un mal funcionamiento al puente. ¿De qué mal funcionamiento estamos hablando? De que al accionar la palanca de trémolo hacia abajo, el puente regresa a su posición 0 u original de forma inapropiada por tener las ceguetas sin filo. Por ende, mala afinación y un ruido comparado con el tránsito de la Ciudad de México en cuestión de daño a los oídos. Al jalar la palanca de trémolo hacia atrás tendremos que la posición regresó a la normalidad. Esto sucede con demasiada frecuencia en puentes laicensed o de extrema baja calidad que andan alrededor de los 500 pesos mexicanos. No así un puente original en todas sus variantes cuyo costo estará en los 5000 pesos mexicanos aproximadamente. ¿A qué se debe todo esto? A que las aleaciones de metal son caca culo pedo pis en los puentes laicensed, y tunsteno, cobalto o titanio en los de mayor costo. Moraleja, aunque vean un puente Floyd Rose igual que todos, no son iguales. Observen el precio y pregunten de qué material está hecho. Y pregúntense también para qué cojones, pingas, cigarros, culito rico, quieren un puente Floyd Rose. Muchos, y por eso es nuestro enojo, compran guitarras con ese gran sistema de modo que al tratar de afinar la guitarra el puente queda culo arriba o culo abajo, o rompen cuerdas, o barren tornillos. Fog my ass. Con toda la fuerza de un negro reguetonero. Estamos hasta el pelo y narices de reparar tantas guitarras que ya ha sobrepasado el nivel de paciencia y tolerancia. Si ya tienen tiempo tocando, brinquen a una guitarra de este tipo. De lo contrario, sigan en su mundo de puente fijo hasta que lo dominen. Claro ejemplo, vean el video Far Beyond the Son de Inu y Malmsteen en vivo. No requiere Floyd Rose y hace maravillas con la guitarra. Cerrando el tema de los materiales, aquellos puentes baratos tienen dichos materiales como el hierro, el fierro y caca de caballo. Recuerden, caca. Y, caca. Sigamos. El siguiente contenido está patrocinado por Lechuga Conejo. Haz crecer tus dientes del júbilo indescriptible del sabor de deliciosas lechugas cultivadas por internos del manicomio rural de la selva de Guatemala. Lechugas Conejo, me encantan tus dientes, conejo. Mencioné que iba a comenzar con la anatomía del puente pero, me ganaron las ganas de hablar primero de lo que hablé por allá atrás. Es que, era necesario y estratégicamente preocupante. Sabes de costos, de dinero, de materiales, del funcionamiento es de lo primero que uno debe estar consciente. Luego de hablar de las otras variantes de Floyd Rose comenzaremos la anatomía. Otro de los tipos de Floyd Rose es, aparte del de la foto que es el más conocido, es el Shingel Locking System. El de la foto es Double Locking System. ¿Por qué se llama Shingel y Doble? Explico. El de la foto es el de un solo anclaje o candado. Y este otro es el doble. En el simple o Shingel, la cuerda entra por detrás del puente sin necesidad de cortar la cuerda. El mismo sistema del puente agarra la cuerda. Mientras que en el doble, hay que cortar la cuerda, meterla en un compartimento y aprisionarla con llave Allen con un tornillo o un pequeño bloque de metal. En ambos casos el otro loco anclaje está arriba. En el brazo. Donde se encuentran los candados. El simple estuvo integrado en guitarras a Ivanezo y Báñez coloquialmente conocido. No muchas traen ese sistema ya. La Ouija tiene ese sistema simple y ofrece una gran ventaja. Para octavar no hay que mover el carrito con llave Allen, sino solo utilizar un desarmador para mover la cuerda atrás y adelante mediante el dispositivo donde entra la cuerda. Es super sencillo. En caso más avanzado ya uno mueve el carrito de ser necesario. En el sistema doble es necesario y a huevo, usar el carrito para moverlo de adelante hacia atrás para octavar. Y, existe una ligera ventaja en el sistema doble. Que, al tener las cuerdas arriba de los carritos, la acción de la palanca es bastante cómoda. No se requiere tanta fuerza como pareciera o aparenta. Es bastante cómodo el sistema viéndolo por ese lado. La desventaja es, que si disponemos de un sistema doble y, es de baja calidad, al aprisionar la cuerda, si utilizamos fuerza excesiva, dañaremos uno o varios carritos. Y, comprar esa pieza sólita resultará imposible para nuestro bolsillo, ya que cuesta alrededor de 250 pesos mexicanos cada una. Claro, es de excelente calidad. Moraleja, si van a empezar a aprender, hagan calabaza su puente, pero que este sea barato. Si destruyen o dañan uno de línea media o alta, se meterán en problemas. Donde, lo más cómodo para muchos es estirar la mano y pedirle a mami o papi, o abuelito o abuelita buena ondas dinero para reparar su taradez. En fin, tocado ese otro tema, comencemos con la anatomía. Este segmento es patrocinado por Hamburguesas Gorila. Tan negras como la polla de King Kong, Hamburguesas Gorila, se derriten en tu boca haciendo remembranza al increíble olor de la jungla por los desechos de gorilas. Hamburguesas Gorila. Dales un mordisco, y morderás carne toda la vida. Hamburguesas Gorila. En la foto vemos el sistema Floyd Rose desmontado componente por componente, pieza por pieza. Donde, seguro muchos se estarán preguntando que embrollo infernal es esto. No se paniqueen. Ni en meterle mano ni en desmontar el puente o agarrar un puto desarmador para subir sus pastillas y demás ajustes. Todo tiene solución si lo hacen mal dentro de los límites no cavernicolezcos. Recordemos antes que, tanto guitarras Fender, Stratocaster, y Vanek tienen y pueden tener sistema Floyd Rose incorporado. Más, aquellas guitarras tipo Gibson Les Paul, también pueden tener uno. Su construcción hablando de cuerpo es en extremo delicada, así que, ni se les ocurra tratar de manipular su guitarra Gibson Les Paul con Floyd Rose ya que es muy delicado. Veamos el número 1. Es la sarel, en inglés, o muelita o carrito en español pues. Es por donde pasa la cuerda. En este foto, el sistema de Floyd Rose es distinto. La cuerda se aprisiona con una tuerca en forma de llave Allen montada en el mismo carrito. Muy conveniente para que no haya algún movimiento de algún otro componente. Típica configuración del Floyd Rose Pro. Se puede observar la muelita completa con su tornillo montado y otro en la base más pequeño y igual de color negro que funciona para octavar. Ese tornillo libera la muela para que pueda moverse en riel y estirar o aflojar la cuerda. Es el único modo de octavar la guitarra, mediante ese tornillo. En el número 2 se encuentra el bloque o comúnmente llamado prisionero. Ese bloque se mueve aflojando el tornillo de llave Allen para de modo que la cuerda pueda entrar en esa área para luego aprisionarla. Mucho cuidado, porque ese bloque, al perderse, ya se la perefrado. O sea, como quien dice, ya se los chupó la bruja. A ustedes y a su cosa xdxdxdddddddd. Ok, continuando, el número 3. Ese tornillo es el que mencionaba para octavar. La medida de llave Allen de todos los tornillos es distinta. Esa por ejemplo es pequeña. Un pelín más chica. No se preocupen por perder llaves Allen. Fácilmente pueden comprar otra en algún establecimiento como ferreterías aquí en la Ciudad de México, o lugares donde vendan tornillos, desarmadores y demás herramientas del estilo. En ocasiones, por el uso, las llaves Allen se barren. O sea, la forma hexagonal pierde su forma y deben ya sea bien lijarlas para quitar lo barrido de la propia llave o comprar otras. Es menester siempre tenerlas a la mano. Uno se vuelve loco buscando llaves o yendo a comprar en cada momento. Cuiden su dinero, trasbestis. No me pisen el bacal porque me los follo a todos. Carapichas. Pasando al número 4, esos son los llamados microafinadores. Una vez puestas las cuerdas y apretados los candados, la cuerda por tensión y principios de física y resistencia de materiales, tiende a desafinarse levemente si las condiciones de la guitarra son excepcionales en cuanto a su construcción y ajuste de tornillos y piezas. Para corregir esa desafinación, por eso se llaman microafinadores. Porque suben o bajan el buje trasero para subir o bajar el tono. Es imperativo dejar esos tornillos de microafinadores a la mitad de su trayecto para ya sea apretar o aflojar, subir o bajar el riel. Número 5, la palanca de trémolo. Depende del tipo de puente que utilicen es el tipo de barra de trémolo. Existen los atornillables, los de corona atornillable y los de presión. En gustos y en colores se diversifica. Ninguno es mejor que otro. Depende del estilo para tocar de cada persona. Tanto hay de colores como puentes y rieles o carritos de colores. El común es el cromado. El negro como segundo frente y el dorado como un tercero. Más para presumir que otra cosa o para hacer juego con el resto de su guitarra. Es cuestión de gustos. Con la palanca de trémolo accionamos el puente para bajarlo o subirlo, apretar o subir las cuerdas. Un sistema Floyd Rose no tiene ningún objetivo ni función si no tenemos una palanca de trémolo. Así que, no la pierdan, chupa cojones hijos del reggaeton. Y que nadie me moleste, deformidades con cara. En el número 6 tenemos la Locky Note. O el sistema de candados. También como la maquinaria, los hay de colores. Los hay de dos tipos. Toda esa barrita se atornilla de arriba a abajo con dos tornillos pequeños o de abajo hacia arriba con dos tornillos grandes, por aquello que atraviesa el brazo por completo. El usar uno corto no representa sacrificio para la madera ni invasión. Mientras que usar largos sí. No afecta su estética. Solo que, al quitar más madera existe menos sustain en las notas. Esto es, que al tocar una cuerda o nota, la nota no siga sonando. Mientras más madera tenga una guitarra, ya sea brazo o cuerpo, más calidez de notas hay. Esta placa es la que recibe a los tres candados. Uno para cada dos cuerdas. Y en medio cruza el tornillo central que aprieta el candado contra la placa aprisionando la cuerda. Ese es el otro extremo del sistema de candados. Cabe destacar una característica de los tornillos. Los que vienen de fábrica son tornillos de utilería. De una aleación de fierro. Nada resistente a lo que se le llama torque. El torque es la fuerza necesaria que un tornillo tiene para apretar ciertos componentes. Mi amo tuvo que cambiar todos esos tornillos tipo allen, dado que se tronaban. Se rompían por el torque que se requiere para los candados y los de octavación de los carritos. Tengo un buen amigo que me distribuye los mismos tornillos, mismo calibre, mismo grosor, pero son llamados de alto impacto. Esos resisten, por el tipo de aleación, altas presiones de torque. ¿Qué? Recomiendo se hagan de esos tornillos en cuanto tengan una guitarra con Floyd Rose. Y muy baratos además. Un problema grave en los candados en específico, refiriéndome a los tres cuadritos metálicos que aprisionan las cuerdas, es que conforme aprietan los candados, la cuerda se va marcando en el candado. De vez en cuando hay que lejar el bloque hasta quitarle esas marcas. Calculo cada 5 o 10 años de uso muy general. Así que si ven una pequeña marca, por todos los cielos, no se pongan a lejar como minotauros deformados porque, si ven el bloque por debajo, este, tiene un relieve. No lejar con una lija metálica, sino con una lija gruesa de agua, que se amolda a la forma. Háganme caso y Jesucristo los llevará al cielo, xdxddddddddddddddddddddd. Y, para terminar el punto de los candados, quítense la puta desgraciada asquerosa jodida y redentora maña de apretar hasta cansarse, romper la llave o barrer un tornillo. No es tan necesario apretarla cual Mr. Mundo osa y Borg asesino. No, gente, por todos los cielos, que este es un punto que me cabrea en demasía Si tienen un tornillo de alto impacto, y se barre algo, felicidades, han barrido la cuerda no del tornillo, sino de la placa Y a conseguirla Si es que la encuentran, porque esa no se consigue independiente solita, y menos al llegar a una tienda Y señor, deme esa pieza Así con mucho gusto niño idiota barredor de partes metálicas No no, así no funciona Así que, aprieten al llegue No a lo idiotizado Valiente idiota diciendo miren como triunfo apretando hasta el cansancio y que más A romper la maquinaria que a mi ni me costó Si si véanme y por el nombre de Jesucristo romperé los cristales de mi casa rocanroleando Vaya hijo de puta Bueno, brinquemos al otro tema El número 7 se refiere al retenedor de cuerdas Atención en lo que diré Hay guitarras que no tienen este aditamento ¿Por qué? Bueno, hay dos razones Por estética de la guitarra al ser de gama baja por el modelo Por error de los fabricantes hablando de guitarras no de marca o porque la construcción de la guitarra no permite por el espacio Y, más importante, para reducir costos por parte de los fabricantes La mayor parte de guitarras tienen espacio para instalar este retenedor de cuerdas Aunque muchos no se los ponen sabiendo que es una estructura muy importante para el adecuado desempeño de un sistema Floyd Rose No está de adorno No es para que se vea bonito Me cago en la puta Está ahí por una razón ¿Cuál es esta razón? Porque al apretar los candados, o sea, los tres bloques con sus respectivos tornillos, la cuerda en el área de las clavijas sube un poco Lo cual producirá una tensión un tanto excesiva en todas las cuerdas y por ende, alta desafinación que ni me creo afinando podrán arreglar ese problema El ajuste a esa barra es simple Hay que dejarla a una altura considerable para que por debajo las cuerdas se muevan libremente La altura más baja posible que puedan dejarla, pero, atención, sin que la cuerda se apriete a la cabeza o a la tapa del alma El objetivo es que las cuerdas estén por debajo de los candados No puede estar completamente paralelas refiriéndome a las cuerdas de la barra Las cuerdas, después de pasar por los candados, deben bajar en su trayectoria mediante la barra Es un principio fundamental Si están paralelas o por encima de los candados no logrará el efecto ni el uso deseado Por ende, serán unos completos estúpidos que no hicieron caso del vídeo Siguiente punto, 8 Los resortes Los resortes son en extremo importantes Lo primero antes de poner, quitar, mover y demás tontadas que hagan Deben cerciorarse de que la clampo trencló, o en español, la pieza número 9, está bien atornillada por medio de los dos tornillos que van a la madera Usen taquetes Esos tornillos no van solo atornillados así como así A esos si deben meterle mano de forma inmediata Sáquenlos, metanles palillos de dientes, mondadientes como otros les dicen, cerillos de madera, corten la madera y metan el tornillo Les debe costar trabajo meterlos Es una regla Debe tener un torque fuerte para que resista la afinación y tensión de las cuerdas Así como cumplir la función de evitar la desafinación Si no estuvieran esos dos tornillos bien sujetos a la madera Con el tiempo, si son de aquellos que se emocionan moviendo la palanca haciendo locuras y trucos de circo Con el tiempo, se safará el sistema con los resortes y les dará un buen susto Y la desafinación poco a poco será más y más hasta que el ruido de los resortes volando dentro de su guitarra les dé un susto de muerte ¿Idiotas? Ingresando a los resortes, los fabricantes usan casi siempre los mismos materiales de fabricación de los mismos Son piezas relativamente baratas que se pueden conseguir en el centro de la Ciudad de México En internet o en establecimientos donde reparen guitarras Locales pues Hay algo que ocurre con la vibración de las cuerdas y con el movimiento de la guitarra y del trémol o al accionarlo Los resortes vibran Y esa vibración producirá microfoneo y chillidos peores que los de su suegra Un microfoneo es que cuando toquen su guitarra con distorsión Al momento de callar las cuerdas El amplificador, por culpa de su guitarra, emitirá un sonido espantoso agudo Claro, es una de muchas causas por las cuales existe microfoneo Aquí, solo doy el tip para evitar una de las causas que lo producen En anteriores videos se describen las causas del microfoneo Así que, dense una vuelta a los otros videos Diré algo que mi amo ha dicho en sus videos Todas las piezas y componentes de su guitarra deben estar ajustados Nada debe vibrar, excepto claro las cuerdas Para evitar esa vibración y suprimirla Hay que meter, al menos lo que mi amo hace Hule espuma dentro de los resortes Retacarlos de un material expansible y ligero De fábrica las guitarras tienen y deben de tener consigo 3 resortes ¿Cómo saber cuántos resortes utilizar? Es fácil Depende del calibre de cuerdas que usen Si usan 8 o 9 La tensión de las mismas cuerdas no será mucha Hablando de usar la afinación estándar Si usan calibre 10, 11 o 12 Es necesario 1 o 2 resortes más para alivianar la tensión y proporcionarla al puente Si usan calibres gruesos como de 10 en adelante con solo 3 resortes Tendrán que meter mucho la placa que jala los resortes Lo cual fastidiará mucho los resortes Haciendo que su elasticidad se deteriore conforme pase el tiempo Por eso deben utilizar más resortes si usan calibres más gruesos de cuerdas Un error común que la gente tiene al meterle mano y ensamblar la guitarra es que Limpian su puente, desensamblan todo y al poner los resortes Al accionar la palanca de trémolo Los resortes salen volando y se caen ¿Cuál es el problema? Que pusieron el bloque del puente donde entran los machos de los resortes al revés al momento de ensamblarlo En la imagen podemos ver la forma correcta y la incorrecta de ponerlos Esto depende de la forma de ensamblar el bloque Está diseñado para orientarse a una dirección Así que, antes de tocar algo, marquen con lápiz, pluma, semen, sangre, caca o ladrillo La orientación del bloque para que no batallen al ensamblarlo Si ya la cagaron, vean la imagen y vean como entra el perno o macho del resorte en el bloque El secreto del sistema Floyd Rose es que ambas tensiones, la de las cuerdas como la de los resortes, debe estar nivelada Que no les queden las cuerdas arriba o abajo en el puente Tengan cuidado Si hace falta tensión, o sea, que el puente esté recargado hacia los microafinadores Habrá que aflojar los tres tornillos de la placa de los resortes Si por el contrario, el puente se recarga hacia la pastilla del puente, hagan lo contrario Si aprietan teniendo una afinación estándar o cercana, romperán todas las cuerdas Así que, antes de apretar, aflojen cuerdas y posteriormente aprieten Una vez nivelado el puente, así debe quedarse por tiempo indefinido El otro secreto es que, cada que afinen y reafinen, las cuerdas se moverán dado que el puente flota No se desesperen y afinen hasta que las cuerdas almacenen la memoria correspondiente a la afinación Y por último, el número 10 sus tres llaves salven Vitales para el ajuste De izquierda de derecha, la más pequeña es para mover los tornillos de los carritos para octavar La segunda para los tornillos que aprisionan la cuerda en los bloques del carrito Y la tercera, para apretar los candados del otro extremo en el brazo Y, faltando una que no aparece, la de ajuste del alma Tienen que tener esas cuatro llaves con ustedes todo el tiempo Se las deben de dar cuando compren una guitarra Ya sea usada o nueva Si no, exijanlas De lo contrario, lleven su culo a una ferretería, un tornillo de muestra y comprenlas Hay un dispositivo que no muchas guitarras tienen, que es el portallaves Está detrás de la cabeza de ciertas guitarras Un aditamento muy difícil de encontrar por separado Usualmente ya lo tienen integrado de fábrica algunas guitarras de gama alta Y, faltando dos piezas que en la imagen no las señala como otro número Hablaré de esas cercanas a los resortes del lado derecho Consta de dos bujes y dos tornillos Los bujes van dentro de la madera super reforzados con pegamento de carpintería o evanistas Y dentro de cada buje un tornillo Ya sea llave allen, que de hecho es mejor, o cabeza de tornillo de cruzo plano Estos dos tornillos entran en cada buje de cada lado del puente para subirlo o bajarlo Y bueno, hemos acabado de describir la anatomía de estas bellas mujeres xD El siguiente espacio es patrocinado por Gel Wow Wow Peina a tu perro estilo punk con el Gel Wow Wow Tu perro agradecerá a las perras que se folle con su estilo cool buena onda Hazle un favor a tu perro y conviértelo en un semental italiano peinándolo para verse buena onda Gel Wow Wow Un wow para las perras come croquetas Han habido alumnos míos que me han preguntado e incluso pedido que a una guitarra normal se le adapte un sistema Floyd Rose Es imposible, déjenme les digo y les quito esa venda de los ojos Podrá instalarse y adaptarse el puente, más, los candados del brazo no Porque la distancia de la plataforma que agarra los candados a las clavijas es muy corta Los brazos de guitarras con Floyd Rose tienen la peculiaridad de tener más distancia Observen una guitarra convencional Se fijarán que la distancia de la clavija de la última cuerda está muy pegada al huesito comúnmente llamado en español Razón suficiente por la cual no es del todo recomendable y hasta diría, imposible O, dejándolo imposible a un lado, poco práctico, nada estético y con resultados desfavorables Además de constatar una pérdida de tiempo, de esfuerzo y claro, de dinero Bien bien, ya abarcado el punto de la anatomía daremos paso a los cuidados y mantenimiento Este segmento es patrocinado por semillas para gallinas pico rico Con semillas pico rico, sus gallinas tendrán un pico tan feliz que, vivirán felices Semillas para gallina pico rico Qué bueno es el sabor de pico rico Es de vital importancia que tanto a su guitarra como al puente Floyd Rose se le otorgue un mantenimiento, un cuidado y una limpieza cada determinado tiempo Si las pastillas son el cerebro de su guitarra, el puente Floyd Rose es el corazón Corazón de bombón, para ti para mí, un regalo de amor, oh sí XD Bueno, ¿de qué se quejan? Músicos de nuestra talla debemos de escuchar todo tipo de música, ¿que no? Pues sí Aunque yo músico músico así como mi amo no soy Solo toco a mi novia Mecanosauria y las maracas Mas, solo con eso ya tengo el título de músico Si tienen dudas de quién canta esa canción tan cutre y pitorra, busquen en Youtube Corazón de Bombón de Anaí Por desgracia, si ya ha pasado un tiempo razonable y no le han dado una limpieza consciente a su instrumento y, menos a su puente, nos toparemos con esto Miren, esas imágenes son peores que ver vídeos del holocausto de la segunda guerra mundial Un verdadero asco Tendrán que quitar cuerdas, desensamblar parte por parte y limpiarlo Primero, sacudir de polvo Segundo, darle brillo con un limpiametales líquido a cada componente Y, tercero, lubricar las partes móviles como tornillos, bujes y demás No es tarea difícil Es solo que hay que desensamblar todo el puente Por favor, evítense esta tarea y denle un trapazo a su puente Cada que no toquen su guitarra traten de guardarla en un estuche, en una puta bolsa, en el ropero o en donde charros les parezca de modo que no se cubra de polvo Y, úsenla Si no van a utilizar su guitarra, guárdenla y no le pongan cuerdas ¿Para qué invertir en cuerdas si no la tocarán? Háganme caso Hagamos una parada para tomar un descanso y ver algunas fotos aburridas Observemos Vean, que aburrido Un asco Guácala Vomitaré Vaya bodrio Del culo de elefante What the fuck ¿Qué demonios? La puta madre Repugnancia absoluta Vómito de borracho Me suicidaré Un tiro en la cabeza sería lo mejor Un golpe en las pelotas No quiero más vivir Qué mal rato estoy pasando Que lo sepan Vomitar y tragármelo para luego volver a vomitar Bueno bueno Luego de esas imágenes del nave te me seré te retrete Continuemos con los tips y consejos que tiene mi amo que cualquier guitarra requiere Son ondas que con el paso del tiempo Investigando Con clases Aprendiendo Prueba y error Experiencia de otros músicos Así como toda la formación de mi amo y señor Ha adquirido Y Gratuitamente los pasamos Así que Cierren su viado porno y dejen de tocarse el chorizo Comencemos Lo primero que hay que considerar es Guau 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 Pero que preciosidad Venga Pongámosla de nuevo Vaya Que belleza No lo creen Ok ok Pónganme otra similar Oh por dios Que asco Quítenmela por todos los cielos Gracias Uff Bueno Ahora si Continuemos con los tips Primer tip No jalen de la palanca de cremol A lo idiota A lo burro A lo zombie A lo terrorista A lo cavernícola minotauro Con el tiempo Como les mencioné Las ceguetas se van desgastando Está fabricado para que se accione en el momento que se requiera No es un juguete O un dildo para que lo traten como su pinga Usar la palanca de cremolo en los momentos apropiados le dará más vida y longevidad a su puente Segundo tip No aprieten a lo estúpido los candados Barrerán los tornillos o peor aún La cuerda a donde el tornillo entra Tercer tip Usen cuerdas buenas Si utilizan cuerdas asquerosas como Jimmy West O Fender o Epifón Gente Dedíquense a otra cosa Usen cuerdas buenas De calidad excelsa Mi amo usa Ernie Ball Son excelentes Magníficas Y Ya se mencionó alguna vez en algún vídeo Si alguna cuerda se quiebra por la tensión o se zafa del arillo usando sistema simple de candado Ya explicado en el principio del vídeo La empresa Ernie Ball responde reemplazando no solo la cuerda rota Sino todo un set completo llevando la queja por correo electrónico en su página Obviamente, señoras y señores en inglés Aprendan inglés Se los hemos dicho hasta el cansancio Aprender el idioma les abrirá las puertas a nuevos mundos A nuevos grupos A nuevos trabajos A aprender más dado que la mayoría de la información concerniente a guitarras Está en internet Cuarto tip aprender inglés Quinto tip aprendan inglés Sexto tip metanse a un curso por internet En una escuela o cámbiense a una escuela donde enseñen un idioma o dos, o tres o mil El objetivo es aprender inglés Me cago en la puta ver alumnos, amigos, clientes cantando canciones en tocadas En palomazos, en ensayos cantando en un inglés masticado, comido, vuelto a masticar, vomitado Para luego dárselo a una cabra como la de Ola que hace para que luego la cabra lo cague y luego ustedes se lo vuelvan a comer Me recargo en la pared y me explotan los testículos de metal al toparme con estas situaciones de pena ajena Séptimo tip si pueden reemplazar el bloque del trémolo que traen los puentes Floyd Rose de fábrica por un bloque más grande y macizo Sería idóneo si lo que requieren es más sustain en las notas Aunque, sacrificarán la acción del trémolo No podrán levantar ni bajar la palanca como antes debido al tamaño del bloque No hay suficiente espacio dentro de la cavidad que almacena el bloque Si se lija dentro de esa cavidad pueden llegar a quitar tanta madera que la acción del trémolo puede quebrar la madera Y, en ese caso gente, no habrá posibilidad de reparación Ustedes tienen la última opinión Solo damos dos opciones Octavo tip Todo tornillo, todo aquel que vaya a madera, debe estar bien apretado Bien ajustado Puede que todo esté listo, limpio, apretado Pero, basta una sola cosa que no esté bien atornillada para que exista el principal problema que todo mundo tiene La desafinación Un ejemplo es el string retainer O retenedor de cuerda Ya explicado Si ese no tiene taquetes, la presión de las cuerdas moverá o en aso extremo botará la pieza Todo, reitero, debe estar bien apretado y bien justo Noveno tip Un set de herramientas Comprarse un set de herramientas para que puedan ajustar tanto su guitarra como su puente Si no saben que herramientas son, fácil, lleven su guitarra con un especialista, como mi amo, XD Y que él les diga las medidas para que las compren en una ferretería o, que el propietario de la ferretería examine la guitarra y les entregue las herramientas exactas para cada tornillo, cada orificio y cada llave Dentro del set de herramientas también tendremos la necesidad de usar llaves españolas No, no son de lucha libre, grecorromana o estilo libre Llaves españolas son aquellas en forma de pico que abrazan una tuerca Generalmente de 10 milímetros en la mayoría de guitarras Esa tuerca central de la que hablé en el ajuste es apretada con esta llave El torque que se necesita es imperativamente no con fuerza excesiva, porque se llevarán todo el sistema barriéndolo Y tendrán que ir de nuevo con un encargado, con mamá o abuelita buena onda, pedirle dinero y poner su cara de vacas pidiendo refacciones Y, atención, no les Una clavija por separado jamás de los jamases Se compran las 6 o 7 para guitarras de 7 cuerdas Tendrán que comprar todo el set completo Requerirán desarmadores de cruzo Philips, planos y de todos grosores y tamaños No recomiendo desarmadores simples, sino un desarmador grueso con puntas intercambiables Dado que todos los tornillos que apretarán en su mayoría van a madera, los cuales deben estar bien sujetos Un desarmador sin un mango grueso como mi pedazo, ok? Servirá para solamente metérselo en el culo ¿Requieren un mango grueso, como mi pedazo he dicho? Para tal tarea Decimo tip si tornillo a madera requiere taquete, de tornillo a metal no se requiere taquete Se requiere engrasar la cuerda de cada tornillo para su funcionamiento adecuado Tornillos como los que se encuentran en el sistema simple de candados de altura de microafinadores Los 3 de los candados, los 2 de los muelles que ajustan la altura del Floyd Rose, etc Onceavo tip al poner las cuerdas, agárrame del chosto, no se confíen Poner las cuerdas e inmediatamente los candados es un error fatal de los guitarristas Accionen la palanca varias veces, toquen poco a poco, hagan vibrato con las cuerdas, estirenlas, aflojenlas, y luego de unos minutos, las cuerdas agarrarán poco a poco memoria Luego de este proceso, ahora si, pongan y aprieten sus candados No se comporten como hippies porque se las voy a meter, y doblada eh Que ya vieron mi poder y vaya que llorarán Finalizo el vídeo ahora mismo Y a quien no le guste el vídeo, ya puede irse a meter su pinga por el culo para luego sacársela y volvérsela a poner ya que soy el puto amo Que no hicimos este vídeo para fastidiar o para recibir comentarios idiotas de chamaquitos babosos o de gente que se cree que sabe más que yo Porque es pura falacia subiminal atacándonos diciendo que la información está mal, que faltó tal o cual cosa, nos viene, valiendo, culo de elefante Para finalizar, es verdad, tocar una guitarra con Floyd Rose nos ayuda a tener visiones de mujeres lamiéndonos el culo si, pero, si no realizan bien sus ajustes, sucederá una sola cosa Serán mierda, caca culo pedo pis, tomate tomatón, carita de melón, repica coco pica pica diente de dragón de dragón Re contra contra ataca, retuércate la caca, retruete, trozo y trozo pica, y pica picotón Así como está comprobado que utilizar un puente Floyd Rose provoca orgasmos, es verdad que las negras utilizan peluca Un hecho científico Fuerza brutal activada a quien no haya puesto atención a todo el vídeo Obsérvenlo cuantas veces sea necesario para que puedan aprender un poco más de lo que este sistema ofrece Porque, si no, que me la bombeen para que todos tengan leche fresca Dudas, comentarios, estamos a la orden Y esperamos que el vídeo haya aclarado dudas, haya hecho que aprendan más y que les haya inspirado cierta iniciativa y amor por su instrumento Así lo espero, de verdad Recordando que la música nunca nos abandonará aunque a que todo el mundo lo haga Mecanosaurus, fuera